Santiago Silva, señoras y señores, se viene, verán la advertencia de Lunati al arquero Baro Vero. Buscando Silva su quinto gol en el campeonato. Se prepara Santiago, llegará la orden de Lunati. Allí va Santiago, gol, gol, gol. De Boca a los 30 minutos Santiago Silva pone el 1 a 2 y de penal. Inesperado este descuento para Boca. Inesperado, buena ejecución, muy buena ejecución de Santiago Silva, fuerte, esquinado. Limación de zona, debió haberse ejecutado nuevamente el tiro del punto del penal. Sí, como en casi todos los penales, ¿no? Pasan muy habitualmente. Hasta que no lo cobren, seguiremos igual. Bueno.